Los participantes en las dos categorías de regularidad del CRVH iniciaron la temporada en el Rally Motul Costa Brava, protagonizando una prueba que resultó especialmente dura y difícil. En regularidad Sport, los campeones de las dos últimas temporadas, Asier Santa María y Roberto Rentería, iniciaron la nueva campaña con victoria. El piloto vasco y su copiloto cántabro situaron el Force Sierra al frente de la clasificación tras la disputa de la tercera especial del viernes. Y mantuvieron el liderato hasta el final del Rally el sábado por la tarde. Santa María y Rentería se adjudicaron también el DC Plus por delante de los asturianos Fran Martínez y Adrián Fuello, cuartos del Rally con su Volkswagen Golf. Y de los catalanes José Luis Moreno y Sidre Noguera, terceros con su BMW tanto en el segundo paso por Colsa Plana como en la general final. Por delante de ellos en la clasificación del Rally concluyeron los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell, que lograron la segunda posición con su Force Sierra. La categoría de regularidad fue la que deparó más alternativas. El viernes los belgas De Kler y De Frey marcaron los mejores registros en el cómputo total de las especiales con su Porsche 914. Sin embargo, las penalizaciones en los controles horarios les hundieron en la clasificación, que terminó la jornada con Carlos Miro e Iván Matavacas como líderes con su Porsche 911. El sábado los catalanes fueron superados por Christophe Brou y Bernard Lafitte. Los franceses llegaron a la meta como ganadores por el estrecho margen de nueve décimas sobre Miro y Matavacas, segundos del Rally pero primeros a efectos del 0VH por ser el equipo mejor clasificado de los registrados en el Jertán. En la tabla de puntos del 0VH, el segundo lugar fue para los catalanes Antonio Verdaguer y Meibs Mora, cuartos de la general con su Porsche 944. Y el tercero para los asturianos Gustavo Alija y Víctor Suárez, décimo cuartos de la general con su Peugeot 205. Ha sido para nosotros un muy buen resultado. Hemos empezado a ganar todos los tramos, salvo dos tramos que hemos ido aflojando un poquito. Hemos empezado a ganar todos los tramos, salvo dos tramos.